muy buenas tardes amigos donde quiera que me vean los saluda una vez más alejandro lizondo el día de hoy andamos aquí en esta sección del rancho dándole corte a la alfalfa salió un poco de maleza que el lite la estamos cortando para que ya salga la alfalfa limpiecita y quiero mostrarles amigos el día de hoy estas imágenes vamos a voltear la cámara para que vean así es amigos hoy domingo 3 de diciembre del año 2023 aproximadamente 29 días antes que el año pasado ya está presentando labores de parto nuestra vacuna angus negro nada más que chula de ejemplar recuerden el año pasado fue el 31 de diciembre sábado 31 de diciembre cuando parió esta vacuna y pues el año pasado nos tuvo dos crías en el 2022 en febrero 2022 nos tuvo una becerra media sangre brahman con angus y en diciembre del mismo año 2022 no estuvo un machito angus negro 100% puro este año pues está pariendo el 3 de diciembre de este año se levantó vuelta que nos acercamos ya estaba echada vamos a ver si si no dura mucho en parir vamos a cortar el vídeo y vamos a regresar en unos minutos ya estamos de vuelta amigos aproximadamente transcurrieron 40 50 minutos de cuando estábamos grabándoles hace rato y pues ya nació la cría la última cría de este año de nuestra vacuna consentida es un machito salió rojo vean como el toro como el padre ahora le ganó el gen rojo a la vaca el parto pasado también se cargó se sirvió con un angus rojo pero el machito salió negro y ahora si salió rojo el machito amigos es un animalazo vamos a pesarlo en unos momentos más con una báscula romana que tenemos pero mi experiencia este machito anda en unos 39 40 kilos ahí está nuestra vacuna amigos consentida ya nada más que chula de ubre ahí está que chula de ubre amigos así cerramos el fin de semana con esta chula de cría ya nada más esperar que la vacuna arroje la placenta que arroje los pares y pues que el machito se pare a mamar se pare a buscarla por parte de nuestro semental tenemos crías muy sanas que inmediatamente se levantan se ponen a a buscar a la madre de la vacuna vean la la ubre de la vaca que chulada calostros de calidad amigos que le va a otorgar que le va a brindar a nuestro becerrito un machito más aquí en el rancho totalmente sanito con mucha facilidad de parto ahí está ya miren ya hace por levantarse los primeros reflejos no es fácil no es fácil ahí está ahí está no es fácil amigos les repito no es un una cría chica a veces nacen de 20 25 kilos no este machito trae más de 35 kilos vean aquí estamos produciendo genética en angus rojo angus negro ahí está ahí está chiquito buena revolcada que se está dando pues una vez más en el mes de diciembre nuestra vacuna nos tuvo una cría el año pasado nos tuvo dos crías una en febrero y la otra en el mes de diciembre y vean aquí hoy en día otro machito más angus angus rojo 100% puro vean ahí está la vacuna ahí está el instinto maternal habilidad materna resguardando cuidando la cría y aquí está el responsable de esa cría vean nada más que chulada hijo de custom made un animalazo recuerden que nuestro semental es de embrión es resultado de embrión este animalazo este semental este toro es resultado de embrión ahí está lo trajimos desde los altos de Jalisco en Tepa y pues aquí estamos obteniendo los resultados comenten amigos qué les parecen las crías que seguimos produciendo aquí en nuestro rancho animales de alto valor genético para qué pues para que todos ustedes que me brindan la confianza que me buscan que me compran ejemplares pues sigan mejorando la genética de su ganado comercial sigan mejorando la sangre de su ganado con qué pues con ejemplares 100% puros ahí está todo el respaldo genético por parte de la madre por parte del toro del padre todo el pedigree bien bien registrado para saber la descendencia para saber la sangre de este de este machito ahí está temblando les repito está nublado nos está lloviendo no diario pero sí cada tres días nos está llovizlando lloviendo y pues el clima está muy muy fresco cabe mencionar que el ganado angus es proveniente de Escocia entonces allá las temperaturas pues son muy frías también hay ganado en Estados Unidos Canadá ganado angus entre la nieve y pues es una ventaja que tenemos por parte de esta de esta raza pues bien amigos ya estamos muy contentos ya empezó a mamar el becerrito ya empezó a buscar la la ubre ahí está consumiendo ya los calostros es lo más importante que durante las primeras horas de vida consuma este líquido vital como único y exclusivo alimento ahí está veanlo bien vivito amigos una chulada este machito angus rojo hijo de nuestro semental aquí vamos a estar al pendiente de sus comentarios sus opiniones que son muy importantes para mí para el canal qué les parece lo que estamos haciendo hoy en día aquí en nuestro rancho trabajando de la mejor manera para ofrecerles a todos ustedes pues esto que ven aquí en pantalla amigos ejemplares de alto valor genético ya vamos a recoger las vacunas amigos como vieron unas imágenes que les mostré el becerro ya se levantó caminó mamó calostros él solo ya nada más estamos a la espera de que la vaca arroje la placenta los fares para que continúe con el ciclo reproductivo para que continúe con el ciclo reproductivo y cómo logramos amigos que nuestras vacunas mínimo tengan una cría cada año aparte de la genética con la que cuentan que es de mucho mucho interés de mucha importancia pues la alimentación amigos como saben ustedes aquí en el rancho la alimentación es una prioridad producimos granos cereales forrajes pasturas para mantenerlas en óptimas condiciones las vacaciones recuerden que yo siempre les he dicho solamente criar reproducir y mantener las vacas que podamos no sobre explotar el rancho no tener más cabezas de las que podamos mantener para que pues para tenerlas bien alimentadas en óptimas condiciones que no estén ni gordas ni flacas que estén en óptimas condiciones para cargarse para reproducirse para producir leche para la cría y que entren en calor así es amigos cualquier duda comentario con relación a mi rancho como trabajamos como seguimos produciendo los mejores forrajes y pasturas para ellas escriban aquí en la caja de comentarios de este vídeo estamos para atenderlos responderles lo más pronto posible amigos muchas gracias por todo su tiempo su atención nos vemos la próxima semana saludos para un momento la vaga semeantal miren la vaga pura semeantal pura semeantal pura semeantal pura semeantal